Paso, ubican ustedes al guapo calamardo. Claro. Es igualito a como ha quedado este actor que se llama Zac Efron, y el cual era, no era, bueno, no sé cómo vaya a reaccionar ahora sus fans. Yo lo veo como que fue. Tenía, tenía muchos millones de fans que se volvían locos y locas cuando veían su rostro en redes sociales y en películas. Pero, ha llamado la atención y muchísimo en redes sociales que en este momento es trending topic, el, la forma en la que su rostro se presenta en redes sociales, y desde luego que se ha llenado de memes, Marlene Scandón, y es más audiencia, hay quienes nos comparan con el rey de Far 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 Away, el de Shrek. Sí, claro. O este personaje de Disney que también te ayudaba con las manualidades. Pues digo, para que nos sigan en redes sociales, ahí está la imagen. Oye. Ustedes comparen. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? ¿Qué salió? A ver, cuéntanos. Oye, a mí me ha tocado ver, a escuchar a a a hombres. Escúchalo usted. Hombres diciendo, si el tipo era guapo. El tipo era guapo. O sea, no le pedía nada a nadie, pues. No, no, no. El tipo estaba hecho a mano. Un muñeco. O sea, era, era. ¿Qué lo lleva? No sé que haya pasado por su cabeza que dijo, creo que me faltan pómulos, me faltan labios. Y y encontró al médico equivocado a esos que no te dicen que no. ¿De qué color lo quieres? Lo quieres más, pum, ahí te van tres kilos de labio y eso le ha le ha llevado a que el día de hoy forme parte de lo más viral que hay en redes sociales en este momento y en este viernes veintitrés de abril. Pues apareció con el día este de la tierra, ¿no? Él aparece y dice. Apareció justamente en un video exclusivo de Facebook Watch para conmemorar el día de la tierra donde contó con la participación pues de varios artistas y entre ellos Zac Efron. Entonces, pues, llamó mucho la atención de.